Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 16 de mayo de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2880 en estos momentos, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.2840, valor que no pudo superar el miércoles y en el día de hoy 1.28 y 1.2770. En dirección al CISTA, superando este nivel en que se encuentra el precio ahora, 1.2905, 1.2935 y 1.2955 son los primeros objetivos a seguir. Los indicadores presentan algunas señales de sobreventa, pero en el momento todavía no ha perdido su velocidad bajista. Esto cástico ya iniciando una señal en esa dirección. Por eso, todo está dado para que el quiebre de este nivel justamente le dé algo de fuerza al euro durante la sesión americana y los dos mínimos mencionados. En la zona de 1.2840 se conviertan en un doble suelo. En ese caso, el máximo de esta figura, 1.2890, extendería algunas ganancias del euro por lo menos por la zona de 1.2930. En cuanto a la libra esterlina, cotiza a 1.5228 frente al dólar, con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista, con soportes en el mínimo del día hasta el momento, 1.517075, 1.5135 y 1.5105. En dirección alcista, superando 1.5235, máximo del día hasta el momento, y además muy cercano al precio actual, los primeros objetivos son 1.52715310. Le sigue 1.5345. Existe, sin embargo, una divergencia entre la curva de precios y momento, que está perdiendo velocidad alcista, y esto está anticipando de alguna forma un alza de la libra para las próximas horas. Al igual que el indicador de fuerza relativa, que ya ha empezado en zona de sobreventa y comienza a entrar en zona de trading, pero claro, en dirección alcista. En cuanto al dólar yen, cotiza sin cambios a 1.254 en estos momentos, con una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero que ya ha dado muestras de agotamiento varias veces, y el quiebre de una corta línea de tendencia, que pasa muy cerca a nivel actual, podría darle algo de fuerza a la moneda nipona, que en su caso tendrá soportes en 1.0215, 1.0190 y 1.160. En dirección alcista, 1.0190, 1.315, 1.345, son los primeros objetivos a tener en cuenta. El dólar canadiense, por su parte, cotiza 1.0199, ante el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista, con objetivos en 1.0225.30, 1.0250 y 1.0285, los máximos del mes pasado. A la baja, en cambio, 1.0175, 1.0150, 1.0130 y 1.0105, son los primeros soportes a seguir. Los indicadores, de todas maneras, confirman una señal alcista que va a tomar mayor fuerza, inclusive al quiebre de 1.0215, 1.018, que fue el máximo del día de ayer, y superando además, por supuesto, 1.0225, que es el primer objetivo al alza. El dólar australiano sigue su camino bajista y cotiza ahora mismo a 0.9824 contra el dólar, con un gráfico de 4 horas en tendencia bajista, una serie de figuras de continuación de tendencia a la baja, que por ahora no se han detenido, y que tienen soportes en 0.9760, 0.9725 y 0.9680 para las próximas horas, en dirección al SIS, ante una muy probable recuperación del OSIS, que ya comienza a mostrar fuertes divergencias entre su curva de precios y los principales indicadores. Tiene objetivos en 0.9850, 0.9880, 0.9915 y 0.9955. Todo está dado igual que el euro y la libra para que recupere posiciones el dólar australiano en las próximas horas. El dólar franco suizo cotiza 0.9673, con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, pese a la recuperación que tuvo el franco durante el día miércoles, y tiene objetivos al alza en 0.9715, 0.9750 y 0.9790. A la baja, 0.9625, 0.9595 y 0.9545 son los primeros soportes a tener en cuenta, seguido de 0.9495, que es el máximo a la convertida en soporte del día 24 de abril. El dólar peso mexicano en tanto cotiza 12.2446, un gráfico muy similar al del dólar canadiense, con objetivos y con una tendencia alcista marcada, en 12.2840, 12.3320 y 12.3725. En dirección bajista, 12.2180, 12.1660, 12.1170 y 12.0760 son los soportes a considerar. Los indicadores de todas maneras presentan una señal alcista muy visible, y el quiebre del máximo del jueves, del miércoles, perdón, en 12.2570, va a darle fuerza nuevamente al dólar buscando, por lo menos a 12.30 para la sesión americana. En tanto, los pares cruzados, el Eurogen 132.06 en estos momentos, con una tendencia lateralizada pero con un sesgo alcista en el gráfico de 4 horas, tiene objetivos en esa dirección, en 132.40, 132.80 y 133.20 a la baja, 131.75, 131.45 y 131.15 son los soportes a seguir. El precio ha quebrado una línea de tendencia de corto plazo en la vela anterior a la que estamos transitando, y esto está dando algo más de fuerza al Eurofrente al Yen y de cara justamente a la sesión americana. Finalmente, el par Libra-Yen cotiza 156.11 con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 156.45, 156.75 y 157.15. En dirección bajista, 155.75, 155.40 y 154.90, que es donde comienza a acercarse una línea de tendencia alcista que en el gráfico diario está guiando el movimiento de cruce desde ya el mes anterior. Los indicadores comienzan a dar señales nuevamente alcistas y el quiebre de 156.45 va a darle fuerza a la Libra ante el Yen buscando por lo menos la suma de 157 durante la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes. Gracias.